Hay unas cabañas, están bonitas, a ver, a ver, ya le dije a Raquel que ya empiece a organizar para ver cómo va. Raquel tuvo más que conmigo en la llave, fue mi hermana Rodolfo, Raquel, oye Raquel. Hay un muchacho, no, yo me acuerdo de ahí, en su forma, ya donde fue, me entendí, un muchacho que dijo que su papá fue en el Atlante, en el fútbol. Ah, mi cuñado José Luis. José Luis, es. Ajá, en el espacio de Raquel. Mi cuñado José Luis Pérez, aquí el espacio de mi hermana Rodolfo. ¿Qué su papá fue? Sí, don Agustín. Don Agustín, ¿qué? Don Agustín Pérez, alias el compadre. El compadre, que fue el primer presidente del Atlante. Del Atlante. Entonces, el general Núñez. Él era como el dueño, como el que organizaba todo. Ah, ahora bien. Ajá, y el compadre era, este, jugador, y llegó a presidente del club. ¿Y el hijo no jugó? Él es licenciado en educación física, pero fútbol profesional no lo jugó. Porque, yo le platiqué ese día, que en Naranjo hay un primo, que jugó en el Atlante, se llama Armando Cuervo Díaz, lo fracturó en un partido de Tigre, Sepúlveda, del Guadalajara, le quebró Tibi Peroné. Armando. Quebrado, fracturado, pues. Lo compró el Cruz Azul, de Jorge Marí, el entrenador, que lo subió a la Primera División. Que estaba Paco Libarri, estaba Cacho a la Torre, creo. Estaba Armando Cuervo, Calimangomán, Gusto, Pulido. Y no me acuerdo quién más, pero ahí jugó Armando Cuervo, pariente de nosotros, en el Atlante. ¿Ah, sí? Sí, yo le dije a este muchacho, que según tienes mucho porte tecnológico, dijiste. Sí, sí. ¿Te los ibas a llevar a la otra reunión? Pues, pues, ya no pude ir. Este año primero, ¿ví? Ah, voy a llevar la fotografía de este muchacho, ya ahorita está grande, 35 años. Sí, lo dije grande. No te digo, se retiró, jugó como 13 años en Primera División. Sí. Y todavía trabajó 30 años en Femex y se jubiló. Sí, no.